¿El agua bendita? No se de cuenta la gente porque lo dice que son una borracha ¿Cómo? Su amiga Salías del templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi El hermoso aquí me llevabas, chorona, que la virgen te creí El hermoso aquí me llevabas, chorona, que la virgen te creí Ay, de mi chorona, chorona, chorona de Campo Santo Ay, de mi chorona, chorona, chorona de Acherioi Yo soy como el chile verde, chorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, chorona, picante, pero sabroso Ay, de mi chorona, chorona, chorona de Acherioi Ay, de mi chorona, chorona, chorona de Acherioi Dicen que no tengo tuelo Llorona, chorona, porque no me ven llorar Dicen que no tengo duelo Llorona, porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido Llorona, y es más grande su penal Hay muertos que no hacen ruido Llorona, y es más grande su penal ¡Ay, la, 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 la! ¡Brava! ¡Brava! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias!